Hemos calculado los ingresos para el próximo año en la suma de 1.180.270.440 pesos. El presupuesto de gastos también tiene un monto exactamente igual que el de ingresos. ¿Por qué? Porque estamos presentando un presupuesto que consideramos que va a ser equilibrado y así como lo logramos en este año que está transcurriendo y en el anterior, lo volveremos y haremos todo el esfuerzo para que así ocurra en el próximo ejercicio. En personal hay 348.454.000 pesos y después está dividido, yo atención que los concejales saben esto, yo lo estoy resumiendo en una hoja, un montón de hojas. Pero ponerse a detallarle cuenta por cuenta sería muy aburrido para ustedes y seguramente nos perderían porque es imposible. Entonces trato de resumirlo para que tengan la idea global. Personal 348.000.000 y luego está dividido en cada una de las secretarías y en la intendencia. En la intendencia 37.000.000, secretaría de Hacienda 15.000.000, secretaría de Turismo y Cultura 23.000.000, secretaría de Obras Públicas 513.000.000, secretaría de Gobierno 45.000.000, secretaría de Salud 57.000.000, secretaría de Desarrollo Humano 54.000.000, Honorable Consejo Liberante 1.180.000, Honorable Tribunal de Cuenta 210.000, eventos y fiestas 82.610 pesos. Siempre lo he dicho desde la campaña que soy de las personas que digo que los empleados públicos nunca son muchos ni pocos. Todo depende lo que se haga, o sea, cuál es la productividad de toda esa gente que trabaja en el municipio. Lograr esa productividad es el gran desafío que tienen en nuestra Argentina las distintas administraciones públicas. Todos también sabemos, o por lo menos escuchamos, después están los que lo pueden compartir o no. Pero siempre hablamos de la deficiencia del Estado, del mal gasto. Hablamos de esas cuestiones que hace 70 años que hablamos de eso. Nosotros, desde el primer día, hemos tratado de poder mejorar esa situación. Haciendo que realmente el personal tenga productividad. Y la productividad del personal no solamente es el esfuerzo y la voluntad que pongan en trabajar durante las horas de la jornada laboral, sino también cuáles son los herramientas y los instrumentos que desde el ejecutivo le damos al personal para que trabaje y pueda ser productivo. Porque si tenemos 10 choferes, tenemos 5 camiones y los 5 camiones no andan, son 10 choferes improductivos y la culpa no es el chofer. Por un lado está cuál es el esfuerzo, la voluntad, la gana que el personal pone en trabajar, cuál es el grado de capacitación que tienen y cuál es el grado de capacitación que nosotros le estamos agregando día a día. Porque también allí hay una tarea de parte del ejecutivo que es capacitar a nuestra gente. Pero por el otro lado está, qué herramienta le estamos dando a la gente para poder ser productivos. Es así que ustedes ven que esta Secretaría de Obras Públicas, que tiene un presupuesto significativo y que en el balance de ejecución presupuestaria de este año 2021, tiene más o menos los mismos indicadores que aquí, es porque nosotros consideramos que si algo le faltaba a nuestro pueblo casualmente, era la infraestructura. En este presupuesto, la Secretaría de Obras Públicas tiene gastos que tienen que ver con ejecución de obras para lo cual considero que eso sí es un incremento de capital. Y tiene gastos esa misma Secretaría, que no es un incremento de capital, como es por ejemplo la recolección de los residuos. Lo que estamos tratando de mostrar en este cuadro, qué es del total de los recursos que el municipio piensa en el año 2022 capitalizado dentro de la municipalidad. Ya sea en obras, en infraestructura o en bienes de uso. Cuando nosotros compramos un cambio nuevo, es la incorporación de un bien de capital. Pero también genera un ahorro luego en repuesto y reparación. Nos hemos sacado todos los vehículos de arriba. El próximo lunes o martes estaremos tratando de cerrar una operación para la compra de un compactador, de un camión compactador para la basura, para reemplazar el más viejo que tenemos, que es del año 2013, que no va a soportar pasar el verano. Y que el año pasado ya habíamos comprado un camión nuevo, lo cual va a implicar que vamos a tener dos camiones cero kilómetros para recoger la basura. Esto hace que los gastos en repuestos, reparación, los días perdidos, cuando el camión está parado, los choferes no trabajan. Esto es lo que decimos al comienzo de lograr la productividad de nuestra gente. Y nosotros decimos que 467 millones de pesos lo vamos a invertir en bienes de capital. Esto significa que el 87,01% de lo que los vecinos pagan van a ir a parar a bienes de capital. El total de remuneraciones por todos los conceptos y por todas las modalidades asume al monto de 409.064.440. Significa que del total de presupuestos de ingresos, el 34,65% está destinado a remuneraciones y si lo comparáramos con el mismo criterio que hicimos recién con la inversión de capital, si lo comparáramos con lo que los vecinos pagan de impuestos y contribuciones, representaría el 76,18% de los sueldos. Que hoy nuestra planta de personal es menor a la planta de personal que tuvimos el 10 de diciembre del año 2019. O sea, hubo contratos que no se renovaron y hubo gente que decidió cambiar de rumbo, dejar de trabajar en la municipalidad e ir a trabajar al sector privado. El tema de salud, que tiene 40 millones de pesos, creo que vale la pena allí hacer un paréntesis. Esos 40 millones de pesos son de monotributistas. Son 44 personas, 44 profesionales que trabajan en el dispensario. Dispensario que es atención primaria de la salud. Todos sabemos que es atención primaria de la salud. No hay quirófano, no hay parto. Es atención primaria. Que nosotros hacemos mucho más. Y seguramente también gobiernos anteriores han hecho más. Porque no tenemos otra alternativa que no sea tratar de cubrir lo que no existe en el mercado como prestaciones de salud. Y tratamos de hacer todo lo máximo que se pueda. La salud es un tema complejo, delicado y que está ausente para las necesidades que todos tenemos. Pero que pretender o tratar de resolver esto desde un dispensario, quien les habla y quienes han estado con anterioridad saben perfectamente de que es imposible la salud. También tenemos que saber que un hospital no es solo construir el edificio. Porque me animaría a decir que si esa fuese la solución, si esa fuese la solución a la salud, no tendría ningún problema en sacrificar durante dos años el resto de las obras públicas y construir el edificio. El problema no son los edificios en los hospitales. El problema de los hospitales son dotarlos de los recursos humanos y dotarlos de los instrumentales necesarios. Que esto último no sería tan complicado tampoco. Lo más complicado de todo, lo más complicado de todo, es los recursos humanos. A todos les conté que hace cinco años que vengo hablando de la Ruta 5. Y he tenido audiencias con el gobernador por la Ruta 5, cuando ni siquiera era intendente y simplemente era presidente de la JAP. Porque cuando yo hablo de la conectividad de la Ruta 5, no lo estoy viendo solamente desde el punto de vista de la queja de los turistas. Lo veo desde el punto de vista de la ambulancia con un paciente infartado que va hacia Córdoba. Y que un domingo a las seis de la tarde va a demorar tres horas en llegar. Entonces la salud también tiene que ver con la conectividad. El tema es encontrarle la solución. Solución de que tampoco la he visto mucho en años anteriores. Por lo menos nos hemos logrado con 24 meses, todo el personal haya cobrado un término, todo el personal no haya tenido un día de paro, y el dispensario nuestro, único dispensario, que tiene las 24 horas abiertas, y que tiene la guardia, y que viene la gente de los Realtes, viene la gente de Villa Ciudad Parque. Porque tampoco podemos mandarlo al hospital de Santa Rosa, porque un remis en Santa Rosa y de vuelta cuestan 1.500 pesos. Y estamos construyendo un dispensario más en Villa Calde. Y acabamos de aprobar en Ruge Presa un proyecto de ampliación, modernización, refacción y equipamiento de nuestro dispensario que comenzaremos el 1 de marzo y está en el presupuesto con una partida inicial y que no tenemos ningún problema de 15 millones de pesos y que no tenemos ningún problema de asignarle refuerzo a partida que hemos dejado prevista. En el caso, porque cuando se trata de refacciones, uno sabe cómo empieza y no sabe cuándo termina. Está incluido la construcción de un colegio nuevo, secundario, en Barrio Bartone. Hay pavimentaciones, hay inicio del terminal de ómnibus, hay viviendas, hay 120 millones de pesos en viviendas que las estamos ejecutando, que durante el año 2022 va a responder una inversión de ese importe. De las 31 viviendas, 25, o mejor dicho, 20 están solicitadas por la Nación, 5 por la provincia y 6 que estamos haciendo nosotros con recursos propios municipales. Lo que nosotros tenemos poder de decisión es sobre las tasas y contribuciones que pagan los vecinos de Villa General de Grado. Y allí, aplicando el mismo criterio que utilizamos en el año 2020, hicimos incrementos diferenciados en donde el aumento máximo es del 48% y en donde hay sectores, los puedo enumerar, Barrio Municipal, Villa Car, Villa La Gloria, Castelada, un sector pequeño de Barrio La Cancha, que tienen un incremento del 30 y que va entre el 30 y el 48%. Ese es el incremento de impuestos o tasas que hemos aplicado en la tarifaria. ¿Cuál va a ser la política salarial para el próximo año 2022? Fijamos una pauta de un 50% de aumento. Nosotros en el primer año, en el 2020, dimos el 35%, en este año 2021, dimos el 40% y hemos trabajado con una pauta a nivel presupuestaria del 50% para el próximo año 2022. En el día de mañana voy a mantener una reunión con el sindicato donde vamos a convenir y a dejar establecidos las modalidades y en definitiva los porcentajes en donde vamos a dejar planteado que si podemos ejecutar los ingresos como nosotros lo estamos previendo porque ¿qué notamos? También tengo que decir y agradecer a los vecinos de Villa Canberra. La recaudación va mejorando, el cumplimiento va mejorando. Hoy nosotros notamos el año pasado tuvo el problema de la pandemia y que se vio afectado muchísimo. Este año mejoró pero lo que vemos es que está reapareciendo esa voluntad de pagar cuando el vecino ve que los recursos que paga, que los impuestos que paga vuelven en obra y en servicio. Deber que en el transcurso del año 2022 podamos recomponer los salarios en base a la verdadera inflación del año 2021. Como le decía recién hemos dado el 40% la inflación terminó siendo o terminó siendo entre el 50% y el 52%. y vamos a tratar de acompañar la inflación que se vaya dando por bimestre o por trimestre durante el año 2022 para que por lo menos todo nuestro personal durante estos tres años no hayan perdido un solo centavo ante la inflación. En la primera lectura este proyecto salió 5 a 2 no salió por unanimidad ni pretendemos que salga por unanimidad tampoco. lo que nos cuesta por ahí creer es que con esta con este equilibrio financiero con este déficit cero con esta disminución de pasivos con esta inversión en bienes de capital se lo objeten y no se acompañe al presupuesto por unanimidad porque el presupuesto es una herramienta que tiene el ejecutivo para llevar adelante. Luego en el transcurso de la ejecución del presupuesto todos tienen micrófono y cámara que seguramente la van a tener un rato y yo lamentablemente es la segunda vez que pongo esto y yo delante mío nunca tengo comentarios después aparecen en la televisión los comentarios ¿no es cierto? pero tienen todo el año para poder cuestionar si hay un desvío o no hay un desvío no de fondo sino de objetivos y de cumplimiento del presupuesto pero es una por lo general es algo común que los presupuestos en la medida y sobre todo con la información que hay sean aprobados porque si no es como que no sé hasta dónde queremos que realmente el pueblo realmente vaya para adelante entre todos hoy hay un gobierno de un color político dentro de años puede haber otro gobierno de otro color político pero tratar de estar así en querer que nada de esto apruebo es medio como que no sé si realmente estamos representando al pueblo sinceramente lo voy a decir pero lo quería decir porque lo siento y simplemente quiero decirlo gracias gracias gracias